Se acaba de armar la escapada contra el arco rival Filipe Coutinho Ahí la tiene y controlando le está Suárez Coutinho Y ha faltado muy poco, pegó en el travesaño Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar Coutinho Iniesta Pirlo Va la pelota larga y parece que va a llegar Milinkovic Milinkovic Esto era el gol del campeonato Marito Yo no sé si va a tener otra oportunidad Porque esta volea había sido espectacular Y el palo repele el remate Filipe Luis Mateo Kovacic Entre zona de peligro Messi Está ahí, le pega Gol Con este gol abrimos la cuenta Y espero que sea El principio de un mejor final Qué pedazo de gol Marito Le metió toda la compa Se requiere mucha habilidad Para darle ese efecto al balón Arranca nuevamente el partido Uno a cero Parece que el árbitro lo ha visto bien Será córner el último en tocarla Fue un defensor Lleve el córner al cinto Buen trabajo del arquero Lionel Messi Luis Suárez Coutinho Felipe Luis La va a tener Luis Suárez Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Balón que queda en la mitad de la cancha Atento que se viene el contraataque Decide mandarla abajo Nuevamente el arquero Estado excepcional Una preguntita Le sacarán provecho a este córner Y ahí le pega la pelota Casi Marito Y Fernando Qué querés que te diga La dejó pasar Habrá que esperar la próxima Diego Godín Coutinho Aquí puede haber una oportunidad Leo Messi No está solo Tiene compañía Luis Suárez Ha estado estupendo La reacción para quedarse con la pelota Dusan basta Iniesta 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 Suárez la tiene La tiene Le puede pegar Se va para el saque de meta Pirlo Pirlo Marcial Esto parecía falta Pero ha dejado seguir el juego A jugar el fútbol con las manos Está atacando con apoyo Dusan basta Marcial Pirlo recibe la pelota Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo La defensa que se lo ve pasar Esa pelota que metió Suárez Ahora quiere que metiera el gol Tiro libre Peligrosísimo Bien sacada la tarjeta Ha asumido mucho riesgo en esa entrada Llegó con ganas de sacar la pelota Pero termina cometiendo la falta El árbitro que no se da cuenta La barrera se está moviendo No guarda la distancia Aguantamos el cobro del tiro libre El árbitro que está invitando la barrera a retroceder La barrera que se eleva al unísono Como una compañía de baile para tapar la pelota La pelota que abandona el campo Y hay tiro de esquina Tsunami de oportunidades en el área Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Quizá por acá encuentra la oportunidad Está y le va a pegar Ha sido una brillante atajada del arquero Ahora se ve en el córner Mbappé Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra Felipe Luis La pelota de Casemiro Luis Suárez Ha llegado la pelota pero no puede controlarla Pirlo Mateo Kovacic Iniesta Lleva la pelota a zona de peligro Felipe Coutinho Marcel Ahora que tiene la pelota a ver que puede conseguir con ella Hemos llegado a la primera mitad Ha comenzado el segundo tiempo Mateo Kovacic Se acerca zona de ataque Felipe Luis Ahí está Messi Y se anima a darle Tenía medidita la pelota y se ha quedado con ella Está todo listo Se va a hacer el cambio Y ahí se viene el tiro de esquina La caldera Llegó la bocha al área y la rechazan Marcial Pirlo Se ha cumplido los primeros 45 Hablemos ahora de Luisito Suárez Mario Hombre Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Transporta la pelota a zona de ataque Oportunidad para centrar La va a tener Luis Suárez Marcial Alessandro Florenzi Andrea Pirlo Corta bien esa pelota Se acerca y crea peligro Buena la entrada La pelota queda ahí Dusenbasta Marcial Medi Benatia Han logrado armar bien la jugada Pero perdieron la pelota Ese es Iniesta Messi Gol ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que No sé si es merecido Pero Los goles son los que marcan la diferencia Ese gol merece que lo veamos de nuevo Y por ahora la pizarra Dos a cero Andrea Pirlo Le queda todavía media hora el compromiso Dusenbasta Epa Este es buena Andrea Pirlo Alessandrini Se le ha escapado la chimbomba Luis Suárez Balón que queda en la mitad de la cancha Atento que se viene el contraataque Servidito para Messi Messi ¡Bel disparo! Pelota afuera Corner El técnico que quiere modificar el trámite de este partido También el marcador Por eso se viene un hombre de refresco en la cancha La pelota se va afuera nomás La verdad que hizo todo lo que pudo Pero con la cabeza esta vez No pudo ser De cabeza el compañero Entra el zona de peligro Ahí está la pelota de cualquiera Andrea Pirlo Y sigue manejando los hilos de este equipo Martial Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Al polo Gran pelota atrás Es obvio que este disparo será fácil de olvidar Yo creo que ni él está contento de lo que hizo Fernando que quiere que te diga Ya llegó la hora de cambiarlo El técnico necesita gente fresca como para hacer goles Solo 20 minutos le están quedando este partido Isco Luis Suárez Se saca la pelota de encima Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta Marcel Con este ataque que está en peligro Sale el arquero buscando la pelota con los puños Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Dibújela maestro Interceptando el pase Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana Esa pelota no es más de ellos Transporta la pelota a zona de ataque Messi Gol Llegaba con hambre de gol Y el rival le está poniendo servida la mesa Para que se despache Con un banquete Un gol que llega para confirmar Que en la cancha solo hay un equipo Pirlo Marcel Manolas Ha conseguido despejar la pelota Ahí tiene la pelota Y se puede venir a la contra Luisito Suárez Lionel Messi Dembélé Francisco Alarcón Y quiere descocer la pelota Ha llegado muy bien a tapar esa pelota Dusan Basta Se viene un lateral Se va a realizar un cambio Marcial Se van acercando Viene una oportunidad clara Suárez Suárez Isco Luisito Suárez Dale Leo Es tuya Que golazo Gol Gol Ha jugado el partido soñado Hat-trick Memorable Tres goles Marito Habrá que revisar las estadísticas ¿No? ¿Habrá convertido antes tres en un partido? No lo sé Pero qué partido le ha salido hoy Muy cerca ya del final del partido Y seguramente Hay unos que quieren irse a casa a llorar Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Coutinho Mucha galleta le metieron ese pase Pero era bueno El árbitro de sesión se acabó Bueno Marito Te la voy a poner bastante complicada ¿Qué te ha parecido el partido de Messi? Milinkovic Milinkovic